Hola, soy Laura Cubillana, profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz y estoy aquí para presentaros el taller que vamos a llevar desde la Facultad a la Noche de los Investigadores. Nuestro taller se llama Diviértete con la Ciencia y está dirigido a pequeños investigadores de entre 5 y 10 años para que, mediante los retos que le vamos a plantear sean capaces de aprender y disfrutar con la ciencia. Os espero el día 25 de septiembre.